Actualidad política en la región que pasa hoy por la decisión del juez Ruth de imputar a siete directivos de la antigua CCM que ejercían como vocales en la comisión ejecutiva de la Caja. Hoy tanto PP como PSOE en Castilla-La Mancha hacen las primeras valoraciones, ambas coincidentes en respetar el proceso judicial. El PSOE además cree que no hay razones para que dimitan estos siete imputados, al dicen no existir delito de estafa ni prevaricación y el PP defiende las actuaciones de los miembros de su partido en el seno de la comisión y habla de tropelías en la caja. Consideramos que no ha habido un hecho determinante de enriquecimiento personal, por lo tanto lo que tiene que hacer el juez Ruth es decir claramente una cosa, se ha llevado alguien dinero en su bolsillo, no se han llevado dinero en su bolsillo. Tienen que aclarar estos aspectos que entiendo se deben aclarar que es determinadas decisiones que pueden ser recurribles y punto. Por lo tanto no hay razones para que dimitan. En este momento este asunto está en los tribunales y tienen que ser los tribunales los que digan lo que tengan que decir. Nosotros respetamos profundamente el auto del juez Ruth, pero tenemos que decirles que para nosotros la responsabilidad total de las salvajadas de las golferías, de las envergonzonerías que se hicieron en Caja Castilla-La Mancha, la responsabilidad política es del Partido Socialista y del señor Barrera en Castilla-La Mancha. Y desde luego como ejecutor el señor Molto sin ninguna duda, porque eran los que hacían y deshacían en Caja Castilla-La Mancha. Mientras tanto el magistrado ya ha citado a estos exaltos directivos de CCM para tomarles declaración los próximos días 20 y 21 de noviembre y ofrece al actual Banco de Castilla-La Mancha personarse como perjudicado.